En el salón de próceres de la gobernación de la SUA y esta mañana el viceministro del deporte, señor Luis Gómez, posesionó al nuevo coordinador zonal, seis del deporte, Javier Enderica. La revolución deportiva se radicalizará, la revolución deportiva vencerá el viejo país, la revolución deportiva se impondrá comandada y liderada desde el economista Rafael Correa, desde este ministro, desde nuestro líder, el ministro José Francisco Ceballos, por lo tanto, posesiono hoy día a Javier como el coordinador regional de esta zona. Javier, te mandamos un abrazo, el ministro del deporte te manda un abrazo inmenso, te desea todas las bendiciones del mundo y también esto requiere de un compromiso mayor de tu parte. Mil disculpas a tu familia, mil disculpas a tus hermanos, porque ahora estos ministerios, esta misión, esta revolución todavía requiere de un mayor compromiso tuyo. Javier Enderica es un ex deportista reconocido a nivel nacional e internacional, aquí manifestó que es un compromiso de enorme esfuerzo para desarrollar correctamente esta actividad a favor del deporte de la zona seis en sus diferentes disciplinas. Yo creo que es un compromiso bien grande el que tengo para desarrollar mi actividad. Tenemos, yo creo que todo es prioridad, alto rendimiento es prioridad. Todo lo que conlleva a federaciones, a clubes, ligas cantonales, ligas parroquiales, yo creo que es prioridad. Y todo lo que pueda conllevar a la parte deportiva siempre va a ser un vínculo de prioridad que tiene el Ministerio de Deporte. Para finalizar, el nuevo coordinador zonal seis del deporte indicó que las puertas de la regional estarán abiertas a todos los deportistas y dirigentes de astuallos para dar solución a cualquier inconveniente que se presente. Mauricio Lupercio, Telediario.